El doctor y académico en la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, Manuel de la Cruz, se refirió a la importancia de que inicie la construcción del Hospital de Especialidades en esta ciudad al considerar que el Hospital San Vicente de Paúl está obsoleto. El San Vicente de Paúl ya está obsoleto, lo han reconstruido muchas veces. Nosotros necesitamos un hospital para poder redistribuir todas las especialidades. Nosotros no somos un hospital de tercera categoría, de primera categoría, por falta. O sea, nosotros tenemos casi toda la especialidad, no nos falta la cirugía cardiovascular y torácica. Y yo creo que sería un éxito que aquí se hiciera un nuevo hospital. Inclusive, podríamos decir que el San Vicente de Paúl se podría dejar como materno infantil solamente. Y dejar de estar en la salida de traumas y especialidades, yo creo que sería un éxito si se pudiera lograr. A mí, déjame decirte, hace como un año y medio, fuimos el doctor Rosario, cuando era director, Tinita, fuimos con la administradora, yo y la licenciada supervisora de enfermería, a la capital, donde la ministra, magnífica, dijo que había 900 millones para el hospital en banco. Pero yo creo que todo el mundo peleando por hacerse hospital, nadie ha podido ponerle la mano a sus cuartos. Recordamos que esta obra, aunque se ha dado el primer Picasso en dos ocasiones por diferentes autoridades, hasta la fecha, la construcción no ha iniciado como tal. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.